Sin querer queriendo, ve como dejamos al chavo ¡Para en esta cosa! Dillectamos más ingenio para que no nos saliera con lo mismo de siempre ¡Eso es lo que necesitamos para no aburrirnos! ¡Eso, eso, eso! ¡Nomás no te doy uno porque... ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta! El Chavo Animado ¡Eso es lo que necesitamos!